Abri los ojos para ver Mis alas atadas Y un ancla a mis pies Yo quise controlarlo todo Y hay cosas que no puedo hacer No puedo ver Y aunque el tiempo robe, robe, robe mis palabras Voy a darle lo que quiera al corazón Aquí es hoy Que yo voy a soltarte Ya sé que es mejor Nunca más amarrarte Hay tanto más por descubrir Y bajo esta armadura No puedo seguir Y aunque el tiempo robe, robe, robe mis palabras Voy a dar lo que quiera al corazón Aquí es hoy Que yo voy a soltarte Ya sé que es mejor Nunca más amarrarte Ven Aquí es hoy Que yo voy a soltarte Ya sé que es mejor Nunca más amarrarte Ya sé que es mejor